Dos novedades tendrá el Valledupar Fútbol Club para el encuentro de este jueves ante el Deportivo Pereira por la fecha 21 del Campeonato de Ascenso 2018. El defensor central Kevin Sandoval y el delantero Hallerson Berrío sufrieron problemas musculares y se perderán el partido ante los Matecañas. Berrío iba a reemplazar a Diego Erazo, quien se pierde el partido por acumulación de amarillas, pero se lesionó. En detrimento de estos dos jugadores, el juvenil Misael Martínez será el encargado de liderar el frente de ataque del equipo local. El delantero suma 15 goles en el Campeonato Sub-20 y dos en el Torneo Águila. Muy tranquilo primero que todo y bueno, contento aprovechando la confianza que me está dando el profe y esperando hacer un buen partido. Misael debutó como jugador profesional el pasado 12 de mayo ante Bogotá Fútbol Club. Ese día marcó doblete y le cometieron una pena máxima. Después ha estado convocado en dos juegos más, en los cuales ha jugado algunos minutos sin mucho protagonismo. Sí, bueno, darle las gracias a Dios que tuve la oportunidad ya de marcar dos goles y bueno, espero seguir ayudando al equipo con los goles. Entre tanto, Andrés Padilla jugará como inicialista en lugar del barranquillero Kevin Sandoval. Padilla vuelve a ser tenido en cuenta por Nilton Bernal después de muchos partidos. El último compromiso en el que estuvo fue el 4 de abril ante Atlético Fútbol Club. Por su parte, Odacir Pérez volverá a manejar los hilos del cuadro verde y blanco. Sabemos que este semestre no hemos podido ganar aquí, pero venimos trabajando bien, con la verdad y sacrificio para sacar esto adelante. El encuentro entre vallenatos y pereiranos iniciará a partir de las 3 de la tarde este jueves.